ok, access to the server, accede al servidor username, nombre de usuario, password, contraseña username, nombre de usuario, password, contraseña update, repositories, actualiza repositories, password, contraseña ok, install apache 2 web server, install apache 2, servidor web ok, yes, enter, see, enter ok, listo, ready look the status, ve el estado, sudo, system, cdl, status, apache 2, trive el estado de apache 2 ok, active and running, activo y corriendo on the client, en el cliente the IP address of the server, la IP del servidor ok, it works, funciona ok, qq, now install mysql server and mysql client instale ahora el servidor msql y el cliente ok, yes, enter, see, enter ok, root, password, password, root, de la raiz ok, ok, test the mysql server, pruebe el servidor msql, sudo, mysql host, localhost, myhost local, user, root, el usuario, la raiz, and use a password, use a password, use a password, enter your root password, ingresa el password, ok, successful, satisfactorio ok, show databases, vea las bases de datos ok, the databases, las bases de datos ok, exit, salido ok, now install php7 ahora instale php7 php7.0 to work with mysql php7.0 ahora puedo trabajar con mysql word ok jason ok cgi CGI Ok PHP 7.0 Ok, the module to work with Apache 2 El módulo para trabajar con Apache 2 Ok, enter Yes, enter, si, enter Ok Look at the PHP version Vean la versión de PHP Ok 7.0 7.0 Ok Ok List de Apache Directory Vean el Directorio de Apache List Long Lista Larga Bar HTML Ok Enter This is the default file And El archivo por defecto El archivo por defecto That file has this content Ok, ese archivo tiene este contenido ok y you can create another file on this directory to test php usted puede crear otro archivo en este directorio para testear php use a text editor like bim or imax utilicen un editor de texto como bim o imax ok anyname.php cualquier nombre punto php i to insert y para insertar php info function la función php info ok escape key tecla escape column wq to save changes and exit dos puntos wq para guardar cambios y salir ok slash php test dot php test punto php ok it works funciona funciona ok for ipv6 use the brackets for ipv6 utilicen los corchetes ok enter successful for the default file para el archivo por defecto for php etc k successful satisfactorio satisfactorio muchas gracias thank you very much y y y y Gracias.